El expresidente de la ANC y número 2 de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, ha solicitado al Tribunal Supremo que lo deje en libertad para poder ser investido en el Pleno del Parlamento del 12 de marzo. Lo ha hecho en un escrito al juez en el que pide que se le ponga en libertad provisional o se le dé permiso para ir presencialmente al Pleno. Argumenta que si no se le permite ir al Pleno se estarán vulnerando sus derechos políticos y no se estará respetando la voluntad de un Parlamento elegido democráticamente. El presidente del Parlamento, Rullet Turrent, había propuesto este lunes a Sánchez como candidato para ser investido por la Cámara Catalana como próximo presidente de la Generalitat. Turrent tomó la decisión tras reunirse este lunes con representantes de todos los grupos parlamentarios. Por ahora el expresidente de la ANC no tiene los apoyos necesarios para ser investido, ya que la CUP no votará a favor de su candidatura y Junts per Catalunya y ERC no suman los escaños necesarios. Se trata del segundo Pleno de Investidura que convoca Rullet Turrent esta legislatura. El primero fue con Carles Puigdemont como candidato pero finalmente renunció y señaló a Sánchez.